¡Para, 30! ¡Para, 30! ¡Para, 30! ¡Para! ¡Grenmuro! ¡Pras, increíble, árbol! ¡Liudad, robo! ¡Se levanta! ¡Tiene un saludo! ¡Ve, twelve! ¡Ve! 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 ¡Para! ¡Anuncias, piñale, alas! ¡¡Gol! ¡¡¡Gol! ¡Guys! ¡Ve! 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 ¡Esperación, campeona, campeona! 1, 2, 3, 4 ¡1, 2, 1, 2, 1! ¡Gracias! ¡Los chicos están de pie! Pero voy a querer botar el mar. ¡No! 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 ¡Y el marco, para que el marco nos desnueve el partido! ¡C榴io que el marco nos desnueve la olga! ¡Los vies en el lugar, el marco! ¡Colera, de lo marco! ¡Colera! ¡Colera, de lo marco! ¡Suscríbete al canal!